Yo pienso que una de las cosas que nos llevó a esto, aquí donde estamos, fue el partido de San Carlos, ¿verdad? El partido de San Carlos, la liga daba lástima. Oscar y yo nos juntamos en el camerino y dijimos que había que tomar una determinación, ¿verdad? Y la determinación era que había que hacerse de un lado, ¿verdad? Si éramos nosotros, si éramos verdaderamente nosotros los que estábamos pecando o fallando o en la planificación o en el planteamiento que estábamos haciendo o en los hombres que estábamos poniendo, entonces había que dar un paso atrás y dejar que el equipo solo resolviera con otro entrenador o otro cuerpo técnico. Los jugadores se reunieron en el camerino y lo hicieron sentir, se hablaron entre ellos de que no estaban poniendo toda la carne en el asador, de que todavía estábamos con el tricampeonato y eso fue el vuelco total, ¿verdad? O sea, eso fue un vuelco total de que ellos se hablaron fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos muchos lesionados. El lesionado venía, hacía terapia y se iba y se entendía totalmente de lo que le estaba pasando al equipo, ¿verdad? Entonces teníamos mucho peso. ¿Por qué? Porque no estaba Gavas, no estaba Acosta, no estaba Oviedo, no estaba Salvatierra. En muchas ocasiones Pipo no estaba porque estaba expulsado. Bueno, fueron un montón de jugadores que tienen mucho peso dentro del equipo, que se ligaron. No ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Pues yo venía, estoy en recuperación, este no es mi problema. Y ahí empezamos a darnos cuenta nosotros, los juntamos y les decimos... ¿Os obligaron a quedarse? Es correcto, prácticamente. Y les decimos, ustedes son parte importante de este equipo y si ustedes no están jugando, ustedes tienen que darle el apoyo al resto de los compañeros que están dentro del camerino. Gracias.